Este es el día a día, no importa si es de noche o si llueve, si el servicio es cerca o lejos, pero siempre habrá momentos para reconocer el deseo de servir y ayudar. Con un emotivo evento fueron galardonados socorristas de Cruz Roja Delegación Tulancingo, quienes durante muchos años se han dedicado a salvar vidas en diferentes circunstancias, como accidentes, imprevistos de la naturaleza y de enfermedades. Esta actividad se llevó a cabo en el corazón de Tulancingo como parte de la celebración del Día del Socorrista. Por su antigüedad, recibieron preseas y diplomas Gilberto Benítez y Ángel García, con 71 y 56 años, al servicio de la Delegación Tulancingo. De igual manera, se le rindió un homenaje a José Guadalupe Morales, decano socorrista acaecido el año pasado. El acto estuvo encabezado por Fernando Rivera Muñoz, coordinador general del Voluntariado Nacional de la Benemerita Institución, acompañado por Sergio Eduardo Aguilar Pérez, comandante de paramédicos, Karen Ruiz Hurtado, presidenta del Patronato del Consejo Directivo de Cruz Roja, así como de Jorge Márquez, presidente municipal de Tulancingo. Aparte de accidentes, recuerdo en el 72, la epidemia que hubo de tifoidea en la región de Santiago, y pues iba una ambulancia, regresaba, y iba la otra, porque hubo muchos, muchos contagiados. Otros socorristas con muchos años de trayectoria también fueron distinguidos en este acto conmemorativo, como Martín Mesa, Javier Zambrano, Enrique Zambrano, Anastasio Flores, José Luis Juárez, Juan Gabriel Muñoz, Dulce Cermeño, Germán Ramírez, Francisco León, Alina Sánchez y Gorgonia Cabrera, entre otros. Cabe señalar que desde el 2019 esta actividad no se realizaba debido a la pandemia. Sin embargo, tal como lo expresó el comandante Sergio Eduardo Aguilar, es justo reconocer las trayectorias de cada uno de los que conforman esta institución. Es comentar que es un evento que se pudo lograr, ya que anteriormente, los meses, los años pasados, había habido bastante conflicto con la parte sanitaria. Sí, es un evento que ya teníamos en mente hace mucho tiempo. Sobre todo es presentar a la sociedad de aquí de Tulancingo los elementos que prestaron tantos años de servicio aquí en nuestra delegación, que muchas veces no se pudo hacer el reconocimiento necesario, o en algunas veces solamente se le hacía reconocimiento a ciertos elementos, algunos no. Entonces, pues aquí, pues todos hemos ido a Cruz Roja. Lo importante es festejar a cada uno de los elementos que han estado, y pues contentos, contentos de poder darle un giro, un giro a la imagen de la delegación, porque es muy importante que nosotros nos debemos a la gente, también como nosotros apoyamos a la gente, también nosotros nos debemos a ella. Cruz Roja atiende por año alrededor de 2.600 servicios, de los cuales los más frecuentes son los accidentes en motocicletas, que representan el 9.8% de las salidas de emergencia. Le siguen los percances automovilísticos y los intentos de suicidios. Así también, pese a la tecnología y a las líneas de emergencia, no faltan las falsas alarmas y al mes, de acuerdo con lo informado por la Comunancia, se generan entre 20 y 25. Cada salida implica un costo para la institución, acorde a las distancias, de entre 200 y 300 pesos por consumo de combustible y desgaste de las unidades. Aunque no hay una fecha exacta, en Tulancingo, los pioneros de la benemérita institución fueron Juan Escorcia y su esposa, la profesora Amparo Fragoso. Utilizaron en ocasiones vehículos propios ante la necesidad de atender accidentes y ayudar a las personas que requerían de los servicios, siempre bajo el lema ¡Seamos todos hermanos! Hice mi solicitud de ingreso el primero de junio de 1950. ¿Algún otro accidente fuerte que recuerde usted? No, pues muchos... Muchos que no veo... Por ejemplo, el incendio que hubo aquí en la calle 21 de Marzo, cuando se incendió una pipa de gas. ¡Ah, mire! Estuve también en el incendio de San Lorenzo. Sí. Me impactó mucho allá. Explosión de incendio. Y... Pues son muchos que... ¿Cómo te sientes en este, pues ya tan importante, un reconocimiento para tu señor padre? No, pues para mí una responsabilidad, una gran responsabilidad, tanto a seguir lo que él me enseñó durante el tiempo, mi maestro de rescates y manejo. Sí. Y pues... Yo no hubiera querido recibir esto, yo quisiera tenerlo, ¿no? Pero... O sea, así es la vida. Exacto. Y pues así como se ve, pues vamos cuatro generaciones en la familia, tres generaciones. Sí, ¿es tu papá luego? Yo, luego mis hijos, y si se queda alguien de ellos, ya sería la cuarta generación. Mi papá ingresó a la Cruz Roja, siendo ciclista, y estuvo en un equipo de ciclismo con el comandante Gilberto Benítez, varios compañeros que ya no están con nosotros, ahí ingresó, ahí se quedó, en el primer servicio nos contaba que salió, y la verdad le dio miedo, y luego también para salir a una, manejando a un servicio, entonces en las, en las... a donde estaba la terminal, acá en mi tina de marzo, que dice que nunca le pudo meter la segunda velocidad, y llegó al hospital, ¿no? Pero de ahí, de ahí para adelante, y él fue el que me enseñó a manejar, y me enseñó a ir ahí a México, y fue mi maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!